Si usted es cristiano, preste por favor mucha atención a este video, porque lo que estoy a punto de compartir se trata de una impactante noticia que estoy seguro que le abrirá los ojos a muchos cristianos que están entretenidos para reconocer la gran persecución que ya se está preparando en contra de la iglesia y todo aquel que confiese el nombre de Cristo. Y no, no estoy siendo amarillista, esto es una realidad. Y se trata de una noticia que se ha viralizado en las redes sobre aquel actor de televisión llamado Chris Pat, quien como usted sabe ha protagonizado numerosas películas de gran éxito, pero que recientemente se ha convertido en el centro de la controversia religiosa dentro del mundo de Hollywood a tal nivel que muchos han pedido, de hecho que lo cancelen debido a su fe cristiana y los valores que este defiende. En este video te quiero contar todo sobre esta noticia y al final del mismo te voy a advertir sobre algo muy peligroso que veo que se está aproximando para la iglesia y que necesitas saber. Pero antes de continuar te voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video para que así podamos alcanzar a más personas en el menor tiempo posible mientras todavía hay libertad de hablar de estas cosas. Resulta que todo comenzó en el 2018 cuando luego de recibir un galardón, este actor glorificó a Dios en su discurso hablando sobre su existencia, su poder creador, la importancia de la oración y la hermosura de su gracia, manifestando así públicamente su fe en Jesucristo, lo cual evidentemente encendió desde ese entonces la ira de muchas personas enemigas de la fe, quienes comenzaron a desprestigiar al actor en las redes. Pero además de esto, luego se divulgó también la noticia o rumor de que este actor no sólo manifestaba públicamente su fe cristiana, sino que también estaba asistiendo a la iglesia Gilson, lo cual enfureció aún más a la fanaticada más pecaminosa como veremos a continuación. Aunque usted debe saber que la verdadera razón por la cual se levantó tanta controversia en contra de este hombre no sólo fue porque éste creyera en Jesús o que asista a una iglesia, sino sobre todo porque este actor una y otra vez se ha negado a participar en películas o programas que pertenezcan al plan satánico que usted sabe que la industria del cine está empujando tan fuertemente la promoción de aquellos pecados que Dios condena y que van en contra de la familia. Ahora bien, resulta que todo esto evidentemente ha despertado la ira de numerosas personas que odian el evangelio, entre las cuales se encuentra una actriz cuyo nombre, Omito, quien difamó al actor en las redes diciendo que éste asistía a una iglesia que odiaba a las personas de cierta práctica que la Biblia condena, y también se supo de cierto personaje que se atrevió a pedirle al director de las películas sobre las galaxias que suspendiera a este actor y que lo cambiara por otro, aunque no tuvo éxito en su propuesta. Así que es evidente que han estado tratando de cancelar a ese actor por su fe en Cristo y los valores que éste defiende, aunque dicho sea de paso este hombre río hace pocas semanas unas palabras sorprendentes que analizaremos a continuación, pero antes permítame decirle que todo esto que ha estado aconteciendo es sencillamente una evidencia más de que ya ha comenzado la persecución en contra de la iglesia. Fíjese que en tiempos antiguos los cristianos eran lanzados a los leones y a las fieras en el circo romano, y de hecho todavía hoy en día hay países donde matan a los cristianos porque el evangelio es perseguido y prohibido en esos lugares, pero aquí en los Estados Unidos que estamos viendo un tipo de persecución diferente donde se está intentando silenciar a todo aquel que predica de Cristo y que defienda los valores cristianos. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Para nadie es un secreto que desde hace algún tiempo toda la industria del entretenimiento ha estado promoviendo el pecado para pervertir a nuestros hijos aprobándose también en los gobiernos, leyes que van en contra de Dios y la Biblia. Pero sucede que ahora no sólo quieren promoción a sus pecados, sino que también intentan callar la boca de todo aquel que predique en contra del pecado. Y ese es el tipo de mundo al cual nos estamos acercando, y si ya lo han intentado con actores, presidentes y gente de poder, imagínense cuánto más pudieran lograr en el futuro. Aunque qué bueno que la palabra de Dios no está presa, y que Cristo Jesús prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la Iglesia. Pero presta atención a este dato porque estamos llegando al momento de mayor importancia en este video, y es que resulta que recientemente este actor fue preguntado por esas críticas en su contra, y este hombre respondió firmemente diciendo que si persiguieron y odiaron a Jesús, pues que era normal que también lo odiaran a él. Y este hombre de hecho citó el pasaje de Juan 15 donde Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y sabes que al escuchar estas palabras de este hombre, de este actor, cabe decir que no sé personalmente si este sea un cristiano verdadero, o si ha nacido de nuevo o no, o hasta dónde podrá permanecer en su fe, por lo cual no quiero en este video digamos que enfatizar que este hombre sea un cristiano verdadero, pero al menos podemos decir que queda claro que él tiene fe en el Señor y que defiende aparentemente los principios bíblicos, y sin duda alguna, es digno de imitar su valor al hablar de la fe sin ningún tipo de temor, sobre lo cual quiero añadir una última nota a manera de exhortación y con lo cual ya quiero cerrar este video. Sabes que es probable que en tu trabajo, escuela o incluso en tu misma familia, te encuentres en el futuro cercano con escenarios similares donde personas intenten confrontar tu fe exigiéndote que apruebes los pecados de este mundo y que niegues los principios bíblicos. Y es por esto que hice tanto énfasis al principio del video que te quedas hasta el final, porque creo que tarde o temprano todos nosotros nos enfrentaremos a situaciones similares donde tendremos que defender la fe, pero te quiero animar a que permanezcas firme en la verdad y que nunca niegues tu fe en Cristo ni en los valores que la Biblia enseña. La palabra dice, compra la verdad y no la vendas. También Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi estimado hermano y hermana, a medida que nos estemos acercando al fin de los tiempos, la maldad seguirá en aumento y es momento que la iglesia se pare firme en la verdad como sal y luz de este mundo que somos, predicando en alto la verdad de la palabra, porque todo este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Si estás de acuerdo conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios y déjanos un fuerte like a este video. Ahora bien, también quiero advertirte que así como la maldad ha ido creciendo en el mundo impío, así también justo como la Biblia lo profetizó, la apostasía ha ido creciendo dentro de la iglesia y necesitamos abrir los ojos para no ser contaminados y convertirnos quizás en la iglesia apóstata. Y es por esto que te recomiendo que mires el video que sacamos la semana pasada sobre la apostasía, donde explicamos qué es la apostasía y los tres pecados que estamos viendo en la iglesia de hoy en día, de los cuales debemos estar muy atentos. Así que les dejaré ese video en la descripción, en los comentarios para que lo veas ahora mismo. Un fuerte abrazo y maranata, Cristo viene pronto. Gracias por ver el video.